Y Diego Montaño va a dar la orden en cualquier momento, dice venga, silbatazo y arranca ahora los primeros 45 minutos. No le gritó mucho, nada más le hizo una serie de espavientos que me dio miedo. Sí, cómo no. Antuna, viene la jugada, allá Charlie dentro del área, sigue Charlie, saca el servicio, viene Michael. Remote de cabeza que se va por encima Michael Estrada. Ya con Iván Moreno, atrás otra vez Steven, Iván con el servicio, a segundo poste, el remate de cabeza que no llega, le queda servida, saca el disparo. Sensible, ahí donde pega Fernando Hernández, servicio al área, remate que no llega, rebote Campbell, le pega Campbell. Estaría haciéndolo y de gran manera si esto se mantiene, serían 13 partidos sin conocer la derrota. Atención Michael Estrada, le queda la pelota, Estrada se apoya, tabó. La falló Cristina. Sino a la baja, Tenejo. Brian, rubio, le pone turbo, alcanza la pelota, viene con el centro, Corona. Jota, Jota, Corona. Y cuidado con el rebote, le pega Mena. Llega el cachorro Guerrero y luego el centro de Elías Hernández. Cabezazo de Víctor David. Y tres, y a cubrirse las joyas de la Corona. Aquí le va a pegar, atención, Rivero. Cota. Rodolfo Cota. Charlie Rodríguez en cortito, se encuentran los de Cruz Azula. Vuelve a tomar Carlos Rodríguez, cuidado. Recupera la pelota y el espacio ahí, la máquina, al centro del Cata. El remate, Funes Mori. Cota, contraataque, gol. Es Funes Mori el futbolista que está adelantado, sí. Ahí está. Es ahí donde se inhabilita en automático la acción, pero la tapada de Cota, feliz. Dominicana para el partido de regreso frente al Violet de Haití en la Liga de Campeones de CONCACAF el próximo día martes. Ahí estará el objetivo y el martes tendremos el partido. ¡CAMBEL! Se queda con ella, JJ Corona. Al equipo en sí y creo que se terminó descomponiendo en cierto punto. Exactamente a los 96, dice Diego Montaño.